qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo dinero live venezuela en esta oportunidad te voy a enseñar dos páginas para ganar dinero a nuestra cuenta de AirTien la verdad las dos páginas tiene varios métodos de retiros pero AirTien es uno de ellos recordemos que esta plataforma llamada AirTien nos permite ya sea recibir enviar o guardar dólares como también comprar y vender criptomonedas o cambiar los dólares a nuestra moneda local y recibirlos directo a nuestra cuenta bancaria la verdad es una plataforma que a mí me ha ayudado mucho para mover dinero por internet le ha venido utilizando durante años y bueno se las recomiendo al 100% y las dos páginas que vamos a utilizar podemos recibir esos dólares a nuestra cuenta de AirTien y bueno las dos páginas la que observan en pantalla la primera se llama scar de clics y la segunda se llama gpt planes son dos páginas veteranas que han venido funcionando durante mucho tiempo y lo más importante que han venido pagando a sus usuarios cumplidamente y bueno en este vídeo te voy a enseñar cómo funciona cómo podemos ganar dinero primero te voy a enseñar cómo podemos retirar nuestras ganancias ya que tengo unos dólares por acá que quiero retirar en el carro clics nos vamos acá donde dice retirar y aquí nos van a aparecer todos los métodos de retiro tú puedes utilizar el que tú deseas aquí podemos ver criptomonedas nester, skill, payers, or truppies en este caso yo voy a utilizar AirTien otra cosa que debes tomar en cuenta que si tú quieres utilizar bitcoins te quitan mucha comisión en estas dos páginas así que si tú le das clic acá acá tú puedes ver la comisión que te quitan en mi opinión nos quitan mucha comisión ok así que no te recomiendo utilizar el bitcoin ya que yo tengo acá cinco dólares con 10 centavos y si yo utilizo bitcoin me van a llegar dos dólares nada más entonces es mucha comisión para eso voy a utilizar AirTien que me quitan menos comisión aquí le doy clic en AirTien aquí podemos ver nuestro correo electrónico si queremos modificarlo nos vamos acá la sesión de configuraciones personales y podemos cambiar el correo si así lo deseamos acá podemos ver la cantidad que nos va a quitar de comisión el 5% de lo que retiremos y bueno yo tengo cinco dólares con 10 y me van a llegar cuatro dólares con 85 centavos y bueno lo vamos a colocar acá nuestra fecha de nacimiento y le vamos a dar clic donde dice enviar vamos a esperar que cargue acá nos dicen que su pago ha sido enviado y bueno debemos esperar aproximadamente entre 4 a 5 días hábiles para que nos llegue nuestro pago ese pago va a estar allí pendiente ok lo mismo es en pt plane amigos tú te vas a cada gpt plane las dos páginas funcionan prácticamente igual tú le das clic acá donde dice retirar y aquí vamos a ver los mismos métodos de retiro que en Scarlet Clicks aquí yo voy a elegir AirTien acá también voy a colocar la fecha de nacimiento y bueno aquí voy a elegir también vamos a ver la comisión yo tengo acá dos dólares con 15 centavos y me van a llegar dos dólares con cuatro centavos y estoy de acuerdo con esto le doy clic en dice enviar y listo el pago se ha procesado correctamente solamente debo esperar entre cuatro a cinco días que la página me pague otra cosa importante para que lo sepas el mínimo de retiro de las dos páginas es tan solo de dos dólares y bueno amigos es cuestión de días para que me lleguen mis ganancias a mi cuenta de AirTien ahora si quieres comenzar a trabajar en estas dos páginas en la descripción de este vídeo te voy a dejar los enlaces para que te registres tanto en Scarlet Clicks como en gpt planes también te voy a dejar el link de AirTien si quieres utilizarla para recibir tus dólares y luego cambiar esos dólares a tu moneda local vas a rellenar los formularios datos personales datos sencillos también te van a llegar correos de verificación lo verificas y bueno ya puedes iniciar sección en las dos páginas yo te voy a explicar el funcionamiento desde Scarlet Clicks pero las dos páginas funcionan igual ok y bueno acá en Scarlet Clicks vamos a tener este menú la primera apartado que tenemos acá la sesión de ver anuncios aquí vamos a ver los típicos anuncios de publicidad que al verlos bueno vamos a ganar comisiones por ejemplo acá tengo varios disponibles voy a darle clic en uno de estos anuncios el anuncio va a cargar automáticamente mientras que yo puedo ir trabajando otras páginas por internet por ejemplo si me voy a gpt planes a la sesión de anuncios puedo ir también acá en esta página de ver los anuncios de publicidad acá tengo ya varios anuncios también ya visualizado algunos y bueno voy a abrir este anuncio de publicidad vamos a esperar que cargue algunos segundos si me voy acá Scarlet Clicks como ven ya ha cargado acá voy a elegir la imagen invertida para completar este anuncio y bueno ya se me ha acreditado las ganancias de este anuncio a mi balance de Scarlet Clicks y así yo puedo ir viendo los demás anuncios de publicidad ahora si voy acá gpt planes como ven ya ha cargado automáticamente elijo la imagen invertida y listo se me ha acreditado y así tan sencillo es como podemos ver esta sección de anuncios de publicidad una cosa muy importante es que si tú tienes afiliados en estas dos páginas necesitas ver como mínimo cuatro anuncios todos los días para que se te acredite en tus ganancias de tus afiliados si no tienes afiliados no importa puedes ver los anuncios que tú quieras el otro apartado que tenemos por acá la sección de ptsu aquí vamos a encontrar distintas ofertas donde podemos ganar más dinero en estas dos páginas y bueno como ven en pantalla hay varias disponibles y bueno que debemos ser acá solamente registrarnos en estas páginas y vamos a ganar dependiendo de la tarea que elijamos aquí hay unas que nos ganan medio dólar 20 centavos 25 10 centavos todo dependiendo de la tarea yo te sugiero que te crees un correo electrónico aparte para solamente este tipo de ofertas y no ensucies tu correo personal ya que cuando tú te registres en algunas de estas páginas te van a llegar correo que la verdad no nos interesa solamente nos interesa completar estas tareas y ganar dinero tanto en gpt planes comunicarle clics y bueno en cuestión de elegir alguna de las tareas que queremos completar por ejemplo si yo quiero completar esta que me dan 25 centavos aquí yo tengo que leer las instrucciones al pie de la letra o seguirlas ok primero debo registrarme en el link que me dan acá la oferta que es el link del patrocinador o de la persona que está pagando por esta tarea tú vas este link y debe seguir las instrucciones hay tareas más fáciles y otras tareas que por decirlo así son más difíciles personalmente me gusta la tarea donde solamente me registro con el link que me dan acá luego de yo haberme registrado colocó acá el nombre de usuario el correo electrónico con el cual me registré acá colocó nuevamente el correo electrónico y le doy clic en enviar esas ganancias no se van a acreditar de una vez ya que tenemos que esperar aproximadamente una semana para que la página cheque que nosotros completamos la tarea correctamente el historial del ptc lo podemos ver por acá en el lado izquierdo si tú le das clic acá ahí vas a ver las tareas en pendiente completadas o canceladas si no lo hiciste bien ok y bueno todo variará de dependiendo de la tarea ya que hay tareas que tienen que aparte de registrar te tienes que ver algunos anuncios por algunos días tienes que completar alguna oferta jugar a algún juego todo dependiendo de la tarea aquí siempre te van a dejar las instrucciones que tú tienes que leerlas y bueno esto es un apartado muy interesante que lo vamos a encontrar en las dos páginas dependiendo donde tú quieras realizar las ofertas y bueno también tenemos la sección de ganar más aquí vamos a encontrar varios paneles de ofertas donde podemos ver más vídeos anuncios de publicidad jugar rellenar encuestas y ganar más dinero en estas dos páginas también tenemos la primera opción que es un juego que se llama escales grill aquí vamos a destapar casillas nos van a dar varias oportunidades dependiendo de nuestra membresía ok si somos membresía estándar o la gratuita vamos a tener 20 oportunidades para jugar acá y ganar algún premio el premio mayor es de un dólar como nos indica acá la página pero también hay premios más bajo aquí podemos ver los ganadores recientes hay premios de 5 centavos 10 centavos 20 centavos ya que aquí debemos de tapar estas casillas y vamos a ver un anuncio como vimos anteriormente aquí vamos a esperar algunos segundos que cargue y bueno amigos aquí ya está cargando el anuncio como ven es rápido es cuestión de algunos segundos y bueno vamos a esperar a ver si he ganado o si puedo seguir intentándolo como ven no he ganado nada y me dicen tengo 18 oportunidades más en el día de hoy ya que cada día voy a tener 20 oportunidades como lo dije anteriormente dependiendo de nuestra membresía y bueno las membresía las podemos encontrar por acá en las dos páginas vamos a tener distintas membresías tanto en scarlet click como gpt planes están las membresía gratuita que la estándar y están las membresías pagas aquí podemos ver los distintos beneficios y si te vas al final acá de la página puedes ver los costos si tú quieres ir más en serio en estas dos páginas puedes invertir en alguna de estas membresía añadir fondos y bueno comprar algunas de estas membresía vas a tener más beneficios también puedes invertir en publicidad si tú quieres promocionar ya sea algún sitio web algún enlace algún negocio por internet puedes comprar por acá publicidad otra opción muy interesante en estas dos páginas la sección de afiliados el link de afiliado lo podemos encontrar por acá en la sección de promoción o de banners en scarlet click lo vamos a tener por acá en la sección de promoción aquí vamos a tener nuestro enlace personal como también banners para colocar en nuestro sitio web o blog si tú quieres promocionar vamos a ganar bueno dependiendo de nuestra membresía si somos estándar vamos a ganar el 40% y si somos membresías pagadas vamos a ganar el 100% igual acá en gpt planes acá en la sección de banners vas a encontrar tu enlace personal acá está ok bueno amigos esto ha sido todo en este vídeo son dos excelentes páginas página veterana que han pagado cumplidamente te las recomiendo al 100% y si tienes alguna duda déjamelo saber en los comentarios por último te invito a suscribirte al canal para que te mantengas al tanto también apoyar en mis redes sociales para ir subiendo contenido de páginas para ganar dinero o cripto monedas por internet así que un gran abrazo y hasta el próximo tutorial chao chao